Ya está, ya está. Vale, pues podéis decir hola, o si, lo que habéis dicho antes. Está acabando, cuando llegáis. ¡Hola! Es el robot psicópata, no os preocupéis. Y más cuando se le va esa pieza. Sube el brazo general, con el mando. El otro, el otro. Tienes que estirar este y sube el brazo. Excelente. Espera que la gata se queda atrasada. Ahora en medio. I will leave, I can fly. En medio. I will leave, I can fly. Eh, y que está aquí, está mucho mejor. Ya está. Ya está. Ok, everybody. No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer esto? Vale. He pillado la bola. Ahora. Suéltala. Jajajaja. Segundo. Esto de aquí es un Ferrari, que esto va a mover el pingüino. Ahí. Corta. Cosas del directo, no pasa nada, pero mientras tanto. Esto es normal. Pingüino. Y ese es un camín. Silencio. No está mal esto. Bueno. Más o menos. Vas a dar más cortes, que hasta las tijeras del vídeo se te van a romper. Vale, bien chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Soy el mejor para ir muy bien a la vista. ¡Súbelo! Adiós, adiós, adiós. Espero que os haya gustado. Y suscribíos. Suscribíos. Suscribíos si estáis. Bla, 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 bla. Eso. Bla, 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 bla. Eso. Bla, 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 bla. Adiós. Te puedes despedir cuando quieras. Ah, vale. Mira la cámara, eh, siempre. Hasta el próximo vídeo. Chao. Suscribíos y dale a like. Adiós. 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 Adiós.